Cuando una reacción química ocurre en dos direcciones, lo que está indicado por una doble flecha en la ecuación química, quiere decir esto, que el proceso es reversible. A ese tipo de transformaciones o de procesos químicos se les denomina equilibrios químicos. Situación que ocurre cuando la velocidad en la que ocurre la transformación de reactivos en producto la vamos a denominar, por ejemplo, velocidad 1, es igual a la velocidad con la que ocurre el proceso contrario, es decir, la velocidad con la que se transforman los productos nuevamente en reactivos. Se establece entonces el equilibrio cuando las dos velocidades se igualan. Si consideramos la siguiente ecuación general, A y B reactivos, C y D productos y las letras en rojo, A, B, C y D, los respectivos coeficientes del balanceo, matemáticamente podemos escribir la ley del equilibrio químico de la siguiente manera. Este parámetro se denomina constante de equilibrio, lo simbolizamos con la letra K y un subíndice E, constante de equilibrio. También se denomina en términos generales ley de acción de masas. Los corchetes van a representar la concentración molar de cada una de las sustancias que intervienen en el equilibrio. Entonces tenemos que en el numerador de esta fracción va el producto de las concentraciones molares de los productos, que en este caso son dos, C y D, elevada a cada concentración al respectivo coeficiente estequiométrico. Tendríamos entonces la molaridad de C elevado a la C, que es el coeficiente de ese producto multiplicado por la molaridad o concentración molar de el producto D elevado al respectivo coeficiente estequiométrico. Y en el numerador tendríamos el producto de las dos concentraciones molares de los dos reactivos que en este caso tenemos. A, molaridad de A elevado al respectivo coeficiente estequiométrico, que es A, por la molaridad de B elevado al respectivo coeficiente estequiométrico, que en este caso es B. Ley de acción de masas o ley del equilibrio químico. Y una observación, bien importante, solo vamos a tener en cuenta las especies que participan como gases o especies en solución acuosa. Lo vamos a distinguir con un subíndice G tratándose de gas o con un subíndice AC o AQ si se trata de especies en solución acuosa. La constante de equilibrio entonces no se ve afectada por la concentración de los sólidos y los líquidos toda vez que estas concentraciones prácticamente permanecen inmodificables. Para terminar, tengamos en cuenta también estas situaciones. Puede darse que al hallar una constante de equilibrio encontremos que su valor es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. ¿Qué significa cada uno de estos resultados? Observemos. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, indica esto que la reacción se ve favorecida hacia la formación de productos, es decir, hacia la derecha. Si la constante de equilibrio da un valor menor a 1, indica que la reacción se ve favorecida hacia la formación de reactivos, es decir, hacia la izquierda. Y si la constante de equilibrio es igual a 1 o tiene un valor muy cercano a 1, significa esto entonces que el sistema está en equilibrio. Si te gustó este video, recomiéndalo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos. ¡Gracias!